Sonia Núñez Esmaltes acrílicos al agua que son fabulosos, resisten el agua, la luz, así que se lo puede usar tranquilamente en la pileta. Fantástico, te escuchamos. Dale, gracias. Bueno, ¿qué tal? Comenzamos. Voy a trabajar con esmaltes acrílicos al agua. Voy a empezar mostrándoles cómo hice el fondo del trabajo. Usé verde bambú. Yo acá ya transferí el diseño y comienzo a colocarlo con pequeñas pinceladas. No es necesario que la pincelada sea muy prolija, porque queremos dar el efecto de follaje. Sigo combinando con siena natural, ¿sí? Estiro suavecito hasta que queda prácticamente imperceptible. Agrego zamballón, también haciendo golpecitos. Una vez que yo termine en ese sector, lo voy a hacer por todas las partes que yo quiera. Ustedes verán en la cartera que hay en varios sectores. Tomo el tierra, perdón, siena, tierra de sombra natural y lo coloco en un sector, ¿sí? Lo aplico suavemente, limpio mi pincel y tomo blanco. De una vez hago pinceladas arrastrando el color que puse en la base y formo esas margaritas que ven de fondo. ¿Qué les quiero contar del esmalte? Muy resistente al agua, mucho poder cubritivo y además un alto poder de resistencia a la luz. No necesita protección final, así que por lo tanto el trabajo es directo. Hago un efecto de ponceado en el centro de las margaritas, ¿sí? Limpio mi pincel y voy al amarillo. Con amarillo le hago unos efectos de puntos y ahí ya conseguí todo el trabajo de la margarita. Vamos a una hoja. Todas estas pinturas que estoy utilizando ahora de la línea Eterna, que son los esmaltes, los podemos encontrar en una variedad de más de 40 colores, ¿sí? Como les contaba antes, la aplicación es directa sobre la superficie, tanto sintética como en madera. Ahí ya les hice una hoja. Les muestro otra. Además, contarles que todos los colores son combinables entre sí, como verán acá, ¿sí? Esto queda muy lindo si lo aplicamos en madera, porque como les decía antes, el brillo que tiene es el que ustedes van a poder percibir en el trabajo. Al no necesitar protección, hacemos el trabajo mucho más rápido. Con el color zamballón le doy una base a la flor, ¿sí? Suavecito. Sigo con blanco, combinando. De esta manera. Y luego cambio mi pincel. Y tomo coral. Cargo solamente una esquina. Hago un pequeño esfumado. Luego acentúo. Nuevamente con blanco. Y de esa forma le voy dando volumen al trabajo. Termino con el esmalte acrílico color cereza. Esfumo. Sigo con un efecto del ponceado, siempre trabajando con los esmaltes sintéticos. Perdón, esmaltes acrílicos. Y agregando un efecto de ponceado por acá. Una vez que termine en ese sector, voy a la mariposa. En la mariposa trabajé con amarillo medio. Coloco un toque de amarillo y un pequeño toque de cereza. No es necesario que en esta parte sea muy prolijo el trabajo. Porque después le vamos a hacer unos dibujos con el esmalte oscuro, que es el tierra de siena natural. Vamos a delinear. Vamos a colocar de esa forma, dándole un efecto a la mariposa, que le va a dar un poco más de rally. Cabe decir que los esmaltes acrílicos tienen también colores metalizados. Una vez que termine en ese sector, voy a hacer un efecto de sombra en esta parte para crear mayor profundidad en todo el trabajo. Y de esa forma despegarlo un poco con además unos arcillos, que terminan de decorar este sobre que después les va a servir para guardar la malla. Bueno. Hacemos unas hojitas con el verde bambú y vamos haciendo un poco más de follaje. Colocamos el resto de los arcillos y bueno, destacar que este tipo de esmaltes, esta pintura, seca rapidísimo. Y bueno, contarles que los colores son preciosos. Seguimos. Seguimos. Y bueno, no hay nada. 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 Te voy a hacer más. ¡Suscríbete al canal!